Sí, obviamente aunque tengamos ese objetivo más general no nos podemos olvidar de lo que tenemos más inminente, de esa preparación al premundial que hay en febrero y de este torneo que nos va a servir también de preparación para que los muchachos lleguen con un rodaje, lleguen con un bagaje detrás, con unos entrenamientos, con unos campamentos, con competición y partidos internacionales. Y obviamente nosotros queremos hacer un buen papel, queremos que la gente se siente orgullosa de estos muchachos, que poco a poco los vayamos formando en base a un proyecto que hay, a una metodología para que formemos jugadores con hábitos profesionales y que lleguen a la mayor lo mejor formado y lo mejor preparado. Así que contentos con estos días, contentos con los muchachos, con la implicación que tienen y enfocados en todas estas cosas que estamos comentando. Juan, de cara a lo que se viene este invitacional, este en Honduras, tiempo bastante corto para buscar el salto de calidad de los jóvenes. Sí, hemos tenido apenas un campamento, pero como te digo, vamos con la ilusión, el compromiso de hacer un buen papel. Los muchachos están conscientes de lo que significa representar a El Salvador, a su país, de la responsabilidad que uno tiene. Queremos ir allí a dar la cara, a competir, a sacar buenos resultados y sobre todo a prepararnos, como te digo, para luego los siguientes objetivos, los siguientes pasos que son muy importantes para el futuro del fútbol salvadoreño. Hay una cantidad grande de legionarios, ¿también se podría conseguir en nuestro país de esta categoría o de esta edad? Sí, mira, a mí no me gusta la diferencia entre legionarios y nacionales. Vamos a intentar tener jugadores, los que mejor rendimiento y los que mejor se adapten a lo que estamos buscando y al proceso y al proyecto que queremos. Sí, es verdad que ahora se han unido muchos jugadores de fuera. Gracias a Dios quiere decir que el futbolista salvadoreño también algo está haciendo bien, porque ya empieza a jugar en el extranjero, empieza a haber jugadores con una experiencia importante y cuando vienen aquí ya vienen con una base un poquito más sólida y queremos buscar al final que se conozcan todos, que no haya una diferencia entre el extranjero y el nacional, sino todos representamos al mismo país y eso es lo que estamos buscando. Juan, ¿hay un banco de datos enorme en categoría de reservas? ¿También juveniles de segunda y tercera división? Sí, 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 ahí estamos armando unas listas muy grandes, no solo de la sub-20, luego sub-17, sub-15, porque como te comento es un proyecto, un proyecto que tiene que llevar una lógica, un orden, que tiene que llevar unas líneas trazadas desde arriba para que sea consecuente con lo que se está buscando y que empecemos de abajo arriba y cuando lleguen los jugadores a la mayor ya lleguen con una idea y con una forma de trabajar muy clara y sobre todo a todos estos muchachos generarles esos hábitos profesionales, esa cultura táctica, cultura deportiva que creemos que es la clave para el futuro y para que cuando lleguen a la mayor lleguen preparados para lo que viene. Profe, ¿ya tiene una planificación después de este torneo? ¿Qué se va a hacer en cara a las eliminatorias mundialistas? Sí, bueno, ahora tenemos nueve días que vamos a este torneo y luego en febrero sí vamos a tener varios campamentos, varios partidos amistosos, algunos en Estados Unidos, otros aquí en El Salvador, porque la idea, como te comentaba, es llegar al premundial ya con siete, ocho, nueve partidos internacionales juntos, que nos va a dar al final un plus a la hora de competir con los rivales. Profesor, también estos días he estado entrenado en la sub-20 con el equipo mayor, ¿cómo ha visto al equipo mayor de cara a la amistosa competente de Miami? Bien, bien, al final esto ha sido un proceso que hemos empezado todos juntos y la verdad que muy bien, veo el grupo convencido, veo el grupo unido, con mucha gana, al final esto lo vamos a sacar adelante entre todos, como digo siempre la unión hace la fuerza y creo que al final poquito a poco vamos a ir cambiando estas sensaciones y vamos a conseguir dar esos resultados que todo el mundo espera, así que hay que tener un poquito de paciencia, nosotros nos vamos a dejar el 1000% todo y los jugadores igual, así que un poquito de paciencia que poco a poco se cambiarán las cosas y conseguiremos lo que todo el mundo quiere.